En la audiencia de Alcalor Político, muy buenas noches, nos encontramos en la localidad de El Salmoral, perteneciente al municipio de La Antigua, donde se registró hace unos momentos el accidente entre este taxi de la ciudad de Cardel, con el número económico 210, este taxi venía de regreso de un viaje con destino a la ciudad de Cardel, cuando se estampó contra este volteo. Las versiones de los vecinos de esta localidad de El Salmoral nos mencionan que este volteo ya estaba detenido en esta carretera, se le había ponchado una llanta y aquí se encontraba ya un buen tiempo, pero este volteo no tenía ninguna señalización o algo que mostrara que estaba descompuesto. El taxi 210, conducido por un conductor que lo conocen con el apodo de la burra, fue el que chocó aquí en lo que es la carretera estatal Salmoral a Cardel, fue atendido por bomberos de La Antigua y fue trasladado a un hospital aquí en la ciudad de Cardel. Podemos observar que quedó prensado en lo que fue en la parte de atrás de este volteo, cargado de tierra. El taxi es de Cardel, el número 210, y como lo repetimos, es este taxi, el conductor que lo conocen con el apodo de la burra. ¿No crees que andar en bicicleta es bueno, bonito y barato? En una ciudad como Jalapa transportarse en bici ahorra tiempo y es accesible para toda persona, sin distinción de edad, género o situación económica. Pedalar es mejor.